Vale, Barce, pares entonces Ya, párame, por favor ¿Me paras? Le pego un flechazo en la oreja ¡Ah, mierda, que tengo que censurar esto! ¡Que se le ven todas las tetas! ¡Mucho mejor! ¡Qué cara! Y ahora, Barce, vea, aquí, aquí en esta casa hay un tipo Sí, sí, aquí estaba construyendo yo lo pillo ahorita ¡Eh, que tiene esto! ¡Oh, mierda! ¡Que tiene esto de madera! ¿En dónde? ¿Ah, en la parte de arriba? Sí, 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 sí La rompo, la rompo ¿Vale? A ver ¡Oh! ¡Mierda, que no puedo subir! ¡Agárreme! ¡Agárreme la mano! ¡Guán! ¡Agárreme la mano! ¡Subame! ¡Agárreme la mano! ¡Pero no estorbe, hermano! ¡No llega! ¡Salta! ¡Que no puedo! ¡Que no vea subir! ¡Ay, se ve la hueva! ¡Ay, se ve la hueva! ¿Qué? ¡Pero por qué yo no puedo! ¡A ver! ¡Jú! ¡Vamos! ¡Pérame que yo no puedo! ¡Que no me deja! ¡A ver! ¡Oh! ¿Cuán? ¡La rusa, la rusa! ¡What! ¡A mí no me deja! ¡Qué mierda! ¡Les pesas paquete! ¡Les pesas paquete! ¡Parse, tengo un pene muy grande! ¡Me caí del otro lado! ¡El otro lado sí no me puedo subir! ¡Pendejo! ¡Vale, ya está! ¡Ya encontré forma de subir! ¡Ya está! ¡Esto es para full parkour! ¡Ya, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Que tiene el armario ahí! ¡Podemos autorizarnos! Por eso, eso es lo que le digo ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¡El remove, el remove! ¡Creo que estoy autorizado! ¡A ver! ¿Y cómo quito esto? ¡Con el martillo, ¿no? ¡A ver! ¡Barra, remove! ¡En teoría tiene que funcionar así! ¡Si no estoy mal! ¡Ah! ¡Pero es que espere! ¡Sí, estoy autorizado! ¡Estoy autorizado! ¡Pero no me deja! ¡No sé cómo remover! ¿No? Vale, eh, venga ¿Y si mejor damos la vueltica por acá más rápido? ¡Pendejo! ¡Ay, no! ¡Qué triste! No, muchos ¡Venga, cómo vergas tiene dos armarios seguidos! Vale, es una simple puerta y los otros tratando de romper ¡Qué tristeza! Vámonos de aquí a buscar algo interesante Es verdad, porque a usted le toca siempre una mujer Yo no sé O sea, yo no quisiera ser una rusa A mí me toca siempre un berraco niga O sea, un niga de sus... ¡Pilletos! ¡Viga! Mejor dicho, es que a mí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Casi le... ¡No censuran el video! Sí, 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 sí ¿Qué queremos hacer en este video? Que estamos aquí haciendo mucho el tonto Intentando raidear casas que no son raideables O no son casas directamente Bueno, o sea Tenemos un objetivo El objetivo es agarrar O sea, agarrar un poquitico Solo un poquitico De alguna... De algún drop O sea, lo que sea Así que al menos que lleguemos al lugar Y... Y no muramos O sea, por lo menos ¿Un poquitico? ¿Seguro que un poquitico? Lo que sea ¿Usted cree que yo con mi verga larga voy a agarrar un poquitico? ¿Usted cree eso? Básicamente somos carroñeros Somos carroñeros Bueno, usted... Tenemos una... A ver, tenemos una estrategia Usted tiene que usar el poder de las tetas de YouTube Para... Para poder que nos den cosas Sí, o sea Yo tengo que llegar y decir ¡Uy, papi! Yo me dejo tocar Yo me dejo tocar Pero no me maten ¡A la mierda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y luego así cuando todos... Todo el mundo está así como tocándome Y así todo el mundo está reunida Frente a mí Pero bueno Pero bueno, por favor Por favor ¡Estoy porno! ¡Lul! A ver, una cosa Seríamos muy suicidas ¡Un oso, un oso, un oso, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, es un jabalí! Vale, es comida, es comida Vale, muerta el jabalí ¡Pah! Dime que le diga jabalí, ¿no? Usted Vale, le diga jabalí, le diga jabalí Vamos, vamos Ahora sí Comidita Comidita ¿Sabes? Estamos en plan a lo carroñero A lo... ¿Cómo es que es? A lo uga uga ¡Oh! ¡Es una explosión! Que están raideando Que están raideando ¿Dónde fue eso, Juan? Por acá Atrás de nosotros Vale Por acá, por acá Tenemos que sentir los sensores Los sensores sensoriales Los sensores de carroña Los sensores de your tits Pero ¿por qué tengo una flecha yo clavada? ¡No! ¿Qué dices? Tiene una flecha Tiene una flecha Ah, es verdad Porque somos clan Tiene una flecha clavada En todo el cuello A ver si hago esto ¡Para! ¡Lul! ¿Qué dices? Parece un puto unicornio Parece un unicornio Ah, sí Que esa sea nuestra insignia Quede quieto Quede quieto ¡Eh! ¡No! 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 ¡Hacia el sol! ¡Hacia el sol! ¡Vamos! ¡Hay que ser felices! ¡Seguimos nuestros sueños hasta el sol! ¡No sea! Tenemos un sueño Tenemos un sueño Tengo un sueño ¡El avión! ¡El avión! ¡¿Dónde? ¡Oh! ¡Que viene para acá! ¡Tiene para arriba! ¡Tiene para arriba! ¡Rápido! ¡Suba todo lo que hagamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es nuestra visión! ¡Es nuestra visión, Juan! ¡Lo dijimos! ¡El sol! ¡Es nuestra visión! ¡Pero a ver! ¿Cómo subimos estas piedras? ¡El nigue! ¡El nigue! Creo que lo soltaron aquí cerca ¡Vamos! ¡Yo no tengo que haber soltado! ¡Sí, nigue! ¡Sí, nigue! ¡¿Qué puedo?! ¡Háganse TP! ¡Parse, háganse TP! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo también subí! ¡Eso es usted! ¡Eso es usted! ¡Eso es usted! ¡Parse, este es usted! ¡Mira detrás suyo! ¡Mira detrás suyo! ¡Hay cuatro! ¡Parse, este es usted que está frente mío! ¡No, no, no! ¡Este es otro! ¡Este es otro! ¡Encontré un tipo! ¡Encontré un tipo! ¡Este es yo! ¡Este es yo! ¡No me... ¡Ah, vale! ¡No! ¡¿Cómo que...? ¡Hay cuatro! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡Corre por tu sueño, boludo! ¡Sí, hágale, hágale, hágale! Voy a conseguir... ¿Piedra? A ver si... ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Eh, atento, atento! ¡Un drop, un drop, un drop! ¡Sí, sí! ¡Un drop, un drop, un drop! ¡Un drop, un drop! ¡Dale, dale, dale, Marcy! A ver, estoy aquí en línea. ¿Dónde es usted? Eh, eh... Estoy en la casa. ¡Oh! ¡Eso no es usted, ¿cierto? ¡Eso no es usted! ¡Son dos! ¡Ocultese, ocultese, ocultese! ¡Ocultese! ¡Yo estoy más muerto que yo estoy! ¡Marcy, me están buscando! Me acaban de meter un lindo tiro en la cabeza. ¡Están volviendo unos caca a la casa! ¡Marcy, veníte! ¡Hace TTP! ¡No voy! ¡Eso no está! ¡Me están volviendo! ¡Me están volviendo por la casa! ¡Me están volviendo por la casa! ¡Vale! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Tiro una flecha y fallé! ¡Tiro una flecha y fallé, mierda! ¡Me están buscando! ¡No, no, 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 no! ¡Parse! ¡No, es que tienen! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pero, chaval! ¡Me he hecho un grito, barones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Monegos! ¡Monegos! ¡Me hago T.P! ¡Me hago T.P! ¡Ya voy! ¡Esto es mi cabeza! ¡Esto es todo! ¡Me hago T.P! ¡Me hago T.P! ¡Ah! ¡Hitarme T.P! ¡Mierda! ¡Espere, espere! ¡Lo escucho, lo escucho igual! ¡Apare cerca! ¡Me lo tiro en la cabeza! ¡Me lo tiro en la cabeza! ¡Rápido! ¡T.P.R. ¡D.C.R. ¡Apare cerca! ¡No voy a agarrar! ¡No voy a agarrar! ¡Ya! ¡Ya conmigo el sueño! ¡Ya está cayendo! ¡Ya está cayendo! ¡Dale, parce, parce, parce! ¡Oh! ¡Acabo de ir a alguien, creo! ¡Ay, no! ¡Hay un negro! ¡Hay un negro! ¡Ah! ¿Este quién es? ¿Es usted? ¡Sí! ¡Parse! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Apare aquí arriba! ¡Apare, LOL! ¡LOL! ¡Esperate que ahorita me va a hacer TP! ¡Parse, me va a hacer TP ahora, no! ¡Apare, peguen algo, haga algo! ¡Pere, ¿qué va a hacer que no tenemos armas? ¡No, mierda! ¡Que me ha hecho un negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Apare! ¡Uy, no! ¡Es que hay un negro! ¡No! ¡No se para! ¡Que no se para! ¡Que no se para! ¡Ah! ¡Que me ha hecho el hueco! ¡Que me ha hecho el verdito hueco, amigo! ¡Urid! ¡LOL! 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 ¡Todo pa' mí! ¡Todo pa' mí! ¡Estoy llorando! ¡Todo pa' mí! ¡Ah, ya lo huy, ya lo huy, ya lo huy, ya lo huy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Corra! ¡Viene otro drop! ¡Que viene otro! ¡Corra, hermano! ¡Corra! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ahí ya viene! Tengo una escopeta A ver, tengo también misiles ¡Oh, tengo un traje! ¡Bien, bien, bien! ¡Tengo balas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Que hay un tipo! ¡Wan! ¡Wan! ¡Aquí no sale el tipo! ¡Dale, dale, duro! ¡Bátelo! ¡Bátelo! ¡Dale, pido! ¡Manigas! ¡Otro avión! ¡Otro avión! ¡Otro avión! ¡Otro avión! ¡Otro avión acá! ¡Parse! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Está girando? ¡LOL! ¿Cómo gira? ¿Nunca lo había visto girar? ¡El drop! ¡El drop! ¡Está cayendo allí! ¡Ay, está al otro lado nomás! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Le estoy viendo una balacera! ¡Parse, Juan! ¡En nuestro momento! ¡Sí, espera! ¿Kidbasi? ¿Kidbasi? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Venga, vamos a intentar robar el drop, ¿vale? ¡Lo veo el drop! ¡Pego el drop! ¡Pego el drop! ¡Sígame! ¡Parse, sígame! ¡Es el drop! ¡Es el drop! ¡Es el drop! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La madre! ¡Tú eres una trampa! ¡Eres una trampa! ¡Corra! ¡Corra! ¡Yo estoy metido en un arbolito! ¡Yo estoy metido en un arbolito! ¡Yo estoy metido en un arbolito! ¡Qué mierda! ¡Anega! ¡Yo estoy en un arbolito! ¡Me estás disparando! ¡Hágame, T.P! ¡Está sangrando! ¡No sé! ¡Yo estoy en un arbolito! ¡Y le está voliendo! ¡Hala! ¡Jajaja! 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 ¡Esperate! ¡Me hago T.P. ¡Parse! ¡Anega! ¡Anega! ¡Agarro de acá! ¡Acabo de agarrar el drop! ¡Acabo de agarrar el drop! ¡Anega! ¡Parse! ¡Paticas para que las quiere! ¡Corra! ¡Corra! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Sé un héroe! ¡Sálvanos el día! ¡Usted puede hermano! ¡Es el crack de la partida el día de hoy! ¡Va a ser nuestro salvador! ¡Va a pasar de ser de Sijuan! ¡A San Juan! ¡Yo también! ¡Necesitamos hacer una casa ya! ¡Hacemos una casa y hasta aquí nos largamos! ¡Nos vamos a narnie juntos! ¡Agarraditos de la mano! ¿Tiene algo para mí? ¡Lol! 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 ¡Cómo mierda sacó eso! ¡No sé! ¡Y eso que dejé cosas! ¡Dejé como ropa ya! ¡Marica! ¡Papó la pistola! ¡Dude,ude,ude! ¡Quiero mi...! ¡Oh! ¡Una AK! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Arma, tenga arma! ¡Parse! Voy a hacer una cosa. O sea... Voy... Voy a arriesgar mi vida. Voy a ir... Quiero ir por mi cuerpo. Ahí tenía cosas interesantes. Tengo miedo de que me deshidrían otra vez a tiros, ¿eh? Es lo más seguro, ¿yo? ¡Ah! ¡Panegas! ¡Panegas! ¡Me largo! ¡Me largo de aquí! Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Que les haya encantado. Hemos logrado hacer nuestros objetivos del día. El canal de Juegos lo van a tener abajo en la descripción por si quieren pasarse. También subirá, pues, su parte del capítulo del video de hoy de Rus. Si quieren más Rus, no olviden también que, pues, decirme en los comentarios. Decirme también qué quieren hacer. Y vamos a tratar de seguir que el próximo capítulo aún nos queden estas cosas. Fuera de cámara no vamos a hacer una casa. Y nada más, un saludo a todos. Espero que les haya encantado el capítulo de hoy, Juan. Algo que decir rápidamente. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están viendo en este momento. En mi canal también podrán ver la parte de este video. La parte en que agarré el drop. Y obviamente también estará el canal de Banegas en la descripción. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. ¡Qué suculentas nalgas, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta el siguiente video! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Suscríbete!